¿Qué tal Sergio? ¿Cómo va? Aquí estamos tío, esperando ya, deseando salir de casa. ¿Tú todo bien? Sí, todo bien. Yo por suerte ya hemos empezado a entrenar un poco con la bici, puedo salir también con las horas esas y nada, pero por lo menos ya se puede salir un poco. ¿Vosotros, tú qué tal por ahí? ¿Has podido entrenar algo? Bueno, nosotros estamos en fase cero, pero sí que ya con la bici y corriendo estoy haciendo un poquillo. Bien, bien tío. Ya había ganas, ¿eh? Sí, porque no puede ser tantos días en casa. Ya ves. Bueno, nos han dejado unas preguntas los aficionados. ¿Te parece si las leemos? Venga, vamos. ¿Qué hacéis para manteneros concentrados en las carreras? Bueno, pues yo siempre antes de salir a una carrera me pongo en música, estoy siempre mucho en el box y intento no irme por ahí porque en carreras, sobre todo que en España hay carreras que hay mucha gente, enseguida te puedes distraer mucho. ¿Y tú? Sí, yo igual, intento tener, tengo un poco una rutina de antes de ir a cambiarme, de entrenos y de carrera, veo a vosotros, veo la MotoGP y luego me voy a cambiar y sí, del box al camión porque como dices, sobre todo en España hay mucha gente y se puede tardar más de lo que quieres en llegar al camión. ¿Cuál es vuestra comida favorita? La pasta. La tuya con la pasta. Me encanta la pasta a mí. ¿A ti? A mí la pizza. ¿La comes poco o comes mucha pizza? No, mucha. Pero está bien. Augusto, ¿tienes algún ritual pre-carrera? Bueno, como digo, eso no, miro a vosotros, miro MotoGP, luego me voy a cambiar y sí que me cambio con todo muy organizado. Hago mi calentamiento, empiezo a poner sotomono, todas las mallas y todo, pues por la parte derecha, el mono también, la parte firme, la parte de la pierna derecha, las botas, todo. Todo organizado y sí, bueno, es una manera de concentrarse para el entreno o para la carrera. ¿Tú tienes algún ritual? Bueno, yo siempre antes de cambiarme lo que llevo muy a rajatabla es las horas. Por ejemplo, a tal hora me pongo música, a tal hora voy al baño y luego a tal hora empiezo a vestirme. Siempre igual. Vale. Muy bien. Sergio, ¿estás estudiando mecánica? Sí, estoy estudiando una FP y bueno, pues voy intentando hacer cosillas. Muy bien. ¿Tú estás estudiando algo? No, ya no. Estudié un grado medio de entrenador físico, pero no lo pude ni terminar, pero nada, si pudiese volver a entrenar, pues seguiría ese camino que me gustaba. Complicado, ¿no? Estudiar. Sí, no sé cómo lo haces ahora. ¿Te va bien o qué? Sí, más o menos sí. La primera evaluación y eso la probé todo. La segunda se me complicó más y ahora la tercera que estamos haciendo en casa, pues voy mejor. Mejor, muy bien, muy bien. ¿Cuál es vuestro deporte favorito? A ver, leo yo, leo yo. ¿Cuál es vuestro deporte favorito aparte de las motos? Aparte de las motos, quitando motocross, quitando trial y todo lo que sea relacionado a una moto, pues esquiar. Me gusta mucho esquiar. Mucho. La bici también, ciclismo, diría. Bueno, yo monto a caballo también, tengo un caballo y sí que me gusta esquiar, deportes, relacionado también con las ruedas, todo que tenga ruedas, más o menos. Sí, todo que tenga ruedas también. Ya ves. Digáis mucho siendo pilotos. Tú más seguro. Bueno, a veces ayuda, ¿no? Sí, pero depende del nivel que esté. No hay mucho, no hay tiempo, no hay tiempo. Tenemos que entrenar. Augusto, ¿te imaginabas llegar a donde has llegado? Imaginármelo, sí. Como sueño, pues desde que era pequeño soñaba con llegar y aún más alto. Pero claro, ha pasado todo rápido, todo desde el año pasado sobre todo fue un buen año y ha pasado todo rápido. Pero bueno, la verdad que sí, soñando cada día en llegar a donde estamos y aún queda. ¿Tú soñabas con estar en el mundial y todo? Bueno, soñar siempre es una cosa que yo creo que desde que eres pequeño la tienes ahí, pero no te imaginas porque cuesta mucho esfuerzo y es muy difícil. Lo llevan todos, así que complicado. ¿Cuál es vuestra canción preferida? ¿Escucháis alguna en concreto entre las carreras? No sé. A ver. Yo canción preferida no... No. Yo entrenando escucho mucho hip hop, no tengo preferida, pero escucho hip hop entrenando, me motiva. Y antes de las carreras, la verdad que yo no me pongo música. ¿Tú qué escuchas antes de las carreras? Yo antes de las carreras flamenco. Toma. Me relaja mucho y... Pero canciones favoritas no tengo, la verdad. Escucho... ¿Qué es lo que más os gusta hacer cuando no estáis con las motos? ¿Qué es lo que más te gusta? Cuando no estamos con las motos, entrenar físicamente, hacer deporte también me gusta mucho y también estar con mis amigos también me gusta mucho. Eso no lo pasamos bien y con la familia, aprovechar el tiempo cuando estamos en casa también me gusta. ¿Y tú, tío? Yo, pues, lo que tú has dicho, entrenar mucho porque hacer deporte y luego, pues sí, para relajarte y tal, vas con tus amigos, sales un ratito y eso. Sí. Si no fuerais pilotos de motos profesionales, ¿qué otra carrera escogeríais? Pero, ¿aquí se refiere a deporte o estudiar? No sé, un poco de todo en general. Yo sí, yo algo relacionado con deporte. Igual me hubiese dado, no sé, de pequeño jugaba al tenis, igual hubiese seguido por el tenis y hubiese intentado llegar a ser tenista o algo relacionado con el deporte, seguro. ¿Y tú? Yo creo que, bueno, me hubiera gustado ser ingeniero y trabajar también en el mundial porque me apasionan las motos y yo creo que es una faena que me gustaría hacer. Para retirada ya puedes ser técnico, tío. Sí. ¿Qué circuito de los que conocías te impresionó más en tu temporada de debut? Pues yo creo que Austin. Cuando entré a Austin dije, madre mía, las enlazadas son súper difíciles, tienes que clavar mucho la línea y bueno, me costó también, pero el circuito es impresionante. Sí, a mí a Austin me lo han contado, no he ido nunca porque me lesioné las enlazadas en Argentina y no he podido ir aún. Y este año tampoco creo que vayamos, o sea que ya será para la gente que viene. Pero sí me han dicho que es muy complicado, muy técnico. En una temporada normal, obviando este periodo excepcional, ¿cómo lleváis el tema de viajar tanto para controlar los horarios de comidas, descanso? ¿Cómo llevas tú? Pues es un tema difícil. Yo intento, cuando nos vamos a las giras y a países con mucha diferencia de hora, intento ya mirar la hora que va a ser cuando lleguemos en el avión e intentar dormir en el avión para llegar lo más cuadrado posible de sueño. Pero nada, las primeras noches son sin dormir y cuesta habituarse dos días. Pero bueno, sí que intento avanzar un poco en eso, mirar la hora y dormir en el avión todo lo que puedo. ¿Y tú? Yo, bueno, no hago nada en especial, sino que la noche de antes, si el avión sale por la mañana, la noche de antes intentar dormir lo más posible para que el avión se pase, me lo pase todo durmiendo. Es bueno eso también. ¿En qué circuitos gustaría que se reiniciara el campeonato esta temporada? Bueno, todo apunta a que va a ser Jerez. Y yo creo que es un buen sitio para empezar. Exacto. Espero que sea Jerez porque me gusta el circuito y el año pasado hice Pollo Mayí, lo conocemos bien. Y para retomar en casa, pues a mí me gustaría ir. Mejor. Sergio, ¿tuviste miedo cuando comenzaste a tumbar la moto? Hace mucho tiempo que he tumbado una moto y bueno, no creo que tuviera miedo. Al principio, no sé piensa eso. No sé piensa eso. Y ya me fue convenciendo y me dijo, si tú quieres el 1, ponemos dos 1s. Y bueno, así fue y se me ha quedado para siempre. Hostia, qué buena, muy buena. Muy buena. Pues nada, esto es todo y espero verte pronto en las carreras. Ojalá vayamos a Jerez y empecemos ahí y nos podamos ver ya en la pista, tío. Sí, espero que vayas muy bien, que os habrán pronto los circuitos y pronto nos vemos. Un abrazo. Venga, un abrazo, tío. Adiós. Chao.